hola qué tal bienvenidos a su canal salsa para espagueti en esta ocasión voy a preparar una baking pasta y los ingredientes que voy a necesitar es aceite queso a asadero queso para fundir sal con ajo una taza de puré de tomate aquí tengo dos cucharadas de perejil picado tengo media cebolla picada en cuadritos 400 gramos de pasta seca tengo dos jitomates medianos picados en cuadritos un chile morrón picado en cuadritos también 100 gramos de de bacon media cucharada de ajo fresco picado y aquí tengo pimienta negra molida y y un cuadrito de consomate o pueden utilizar también pasta de tomate lo que prefieran lo primero que voy a hacer es voy a poner a cocer la pasta le voy a agregar un poco de aceite al agua hirviendo le voy a agregar a la pasta y ésta la vamos a dejar por unos 10 minutos que se cosa vamos a esperar a que se cosa esta pasta podemos meñarla pero no meñarla mucho no necesitamos de meñarla mucho esta pasta no no se pega tanto como las otras podemos meñarla un poquito nada más y dejarla ahí mientras se coce la pasta yo lo que voy a hacer es en una cazuela voy a agregar un poco de aceite muy poquito aceite y voy a agregar el tocino que se guise aquí el tocino ya un poco dorado el tocino le voy a agregar el ajo la media cucharadita que tenía de ajo fresco lo voy a dejar que se guise un poco y ahora lo que voy a hacer es le voy a agregar el el chile el pimiento morrón le voy a agregar la cebolla voy a dejar que se guise un poquito también unos 2 minutos 3 minutos ya un poco guisado el chile morrón y la cebolla le voy a agregar el consomate le voy a agregar una cucharita de pimienta negra le voy a agregar también el jitomate lo vamos a dejar que se guise un poco más ahora de nuestra taza de puré que teníamos yo aquí nada más le voy a agregar como media taza de puré tres cuartos de taza le voy a agregar un puñito de perejil nada más vamos a dejar el resto para después y ya casi está lista para agregarle la pasta ahora sí aquí tengo ya la pasta ya cocida ya la escurrí y la enfríe con el chorro del agua fría ya la tengo lista para agregarle a la cazuela ahora sí ya esto ya está listo para agregarle la pasta yo le iba a poner un poco de sal con ajo pero la probé y se me hizo buena de sal a mí no me gustan las comidas con mucha sal así la voy a dejar si ustedes gustan le pueden poner un poquito de sal con ajo si no así la dejan y queda riquísima ahora sí ya quedó lista nuestra pasta ya está lista vamos a pasar a emplatar ahora sí ya quedó lista nuestra pasta si te gustó y no te has suscrito a nuestro canal te invito a suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo darnos un like y poner en los comentarios que otra receta te gustaría que subiéramos abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales abuelo Gracias.